Colima es cultura, son bailables, reconocidos por su nevado, playas, además por las bebidas tradicionales que es el coco, limón y la tuba natural. La lucha libre llega hasta Colima con la empresa Corazón de Lucha, donde veremos un torneo donde se presentarán varios luchadores de diferentes arenas en un solo lugar. Que se llevará a cabo en diferentes fechas por West Wing Online en vivo. ¡Gracias!